¡Ey! 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 ¿Qué pasa amigos? Hacía tiempo no sé cuánto realmente que no traía pues un vídeo de estas características por llamarlo de alguna manera y yo con la máscara puesta creo que hacía bastante tiempo no sé cuánto realmente o a lo mejor tampoco tanto pero bueno ¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja Estamos aquí en este vídeo aquí en la cocina y tal y bueno al menos ya vuelvo a tener la máscara puesta porque llevamos nuestra temporada subiendo Pokémon Ultrasol, tranquilos que hoy en el día de hoy tendréis otro vídeo de Pokémon Ultrasol que probablemente sea el último o no, no lo sé y bueno este vídeo básicamente lo voy a hacer aquí en la cocina porque lo quiero hacer aquí porque es aquí donde se debe hacer y bueno son ahora las seis y poco o seis y cinco casi de la tarde y bueno ya veis que es totalmente de noche a oscuras ya porque ya sabéis que está oscureciendo rápido y bueno literalmente a las cinco y media creo que llegan de noche y bueno básicamente el vídeo de hoy pues no tiene tampoco mayor misterio solamente es una cosa que quería mostraros vale, esperad que estaba haciendo una cosa al móvil y bueno en general lo que vengo a mostraros es algo que bueno ni si ni no pero bueno tal vez muchos ya sepamos o no y es ni más ni menos que como no os traigo en este vídeo el zumo el zumo de frutas de manzana los teales estrellitas y una caja de las galletas cuétala vale, no ha colado no ha colado realmente no era de esto de voy a dejarlo allí no era de esto de lo que quería hacer el vídeo lógicamente podría podría pero no quiero hablar de los cereales estrellitas que por cierto los empecé ayer esta sería la segunda caja de cereales de cereales ya me terminé una que quedaban relativamente pocos de la anterior caza ya no las he terminado y bueno esta caja de las cuétara diferente a una que tenía hace pocas semanas es un poco diferente pues no la he empezado aunque no, vale, estaba medio abierto pero no porque esto es fácil de abrir pero no, aún he empezado a comer guajaditas estas pero si lo que quiero hablaros o enseñaros es de una cosita que bueno antes que nada antes de mostraros eso quiero dar las gracias a mi amigo Josep por haberme lo dicho porque yo no sabía que existía ni tampoco recuerdo haberlo visto en persona o en ningún anuncio ni nada hasta que se lo dije a mi madre hace unos días y lo compro y lo tengo aquí al lado puesto ya y ahora ya sabéis que ahora que se acercan las épocas o las temporadas navideñas ¿no? las crismas pues se comen alimentos como turrones y otro tipo de alimentos de estos ¿no? más típicas de la navidad y bueno muchos conocerán uno de los truenes antiguos que hay muchísimos pero uno en concreto que está que también suelen comer mucho los niños todo el mundo en general a aquellos que les guste el turrón o más o menos pues el turrón de su chat ¿no? pues amigos y amigas tenemos aquí un turrón de su chat que probablemente vosotros ya hayáis probado y esté pues así bueno o tal vez no y aún no lo he probado lógicamente está sin abrir lo estoy colocando aquí y es ni más ni menos que el turrón de su chat con galleta Oreo que joder se me hace interesante cuanto menos la colaboración de de Oreo en el turrón de su chat lógicamente lógicamente se me hace un tanto interesante siempre pues este tipo de colaboraciones entre cosas ¿no? y bueno no sé no lo he probado y espero que esté bueno mi amigo Josep sí que lo ha probado y dice que está bastante bueno y bueno no sé cuándo lo probaré no sé cuándo lo probaré y si estáis pensando que por qué en este vídeo no estoy probando el turrón de su chat con sabor a galleta Oreo y sólo lo estoy mostrando es por una sencilla razón chicos y chicas calleja no tengo ganas de probar el turrón de su chat de Oreo hoy lo probaré otro día tal vez ahora lo que haré es comer otra cosa lógicamente por eso no quiero comer el turrón de su chat ahora de Oreo pero lo que sí que haré es que si este vídeo de este turrón de su chat de Oreo llega pues a 10 likes que no son muchos lógicamente si llega a 10 likes en poco tiempo pues comeré en un vídeo este turrón si no llega a la meta pues probablemente haga el vídeo igualmente o puede ser que no lo haga no sé ya depende de vosotros si llega a 10 likes este vídeo haré un vídeo comiendo bueno comiendo probando como he hecho con otros vídeos de alimentos o bebidas probando el turrón de su chat sabor galleta Oreo y bueno solamente era esto chicos y chicas calleja y espero que deis like a este vídeo si queréis lógicamente que traiga pues cuanto antes pues un vídeo de de esto ¿no? del turrón probándolo porque me parece como he dicho interesante la colaboración de Oreo con esto y bueno y así pues tendréis me tendréis contento con vuestros likes ¿no? a mí a Jesús Calleja me tendréis contento y bueno dicho esto voy a despedir el vídeo voy a apartar el turrón lo voy a dejar aquí y bueno ya sabéis si os ha gustado este vídeo ya sabéis si tenéis que darle a like suscribiros al canal si no estáis suscritos y ya sabéis que podéis dejar también comentarios todos comentarios que queráis de cualquier tipo críticas insultos por eso sí poquitamente si son insultos tenéis respeto por favor y tal y ya sabéis que también podéis compartir el vídeo con amigos familiares el resto de la comunidad de Youtube en general para darme a conocer está ya genial que me conociera más gente también y ya sabéis que esto es gratuito es gratis no os cuesta nada y que ya sabéis que es totalmente opcional que lo podéis hacer si queréis y si no pues no lo hacéis y no pasa nada dicho esto me despido y os dejo con la imagen nuevamente del zurrón de su chat de oreo y hasta la próxima chicos y chicas calleja y hasta la próxima chau